¡Hola! ¿Qué tal, majón? Y bienvenido, bienvenido a Heroes of the Storm Soy Oli, por si aún no me conoces, estamos en Cueca, maldita, soy segundo pick Y ya han empezado los baneos, el equipo enemigo ha quitado a Malganis Y Orfea, los dos últimos setes deben llegar al Nexo Y bastante habituales de estas casillas de descarte Para que engañarnos pronto llegará Imperius Cuando llegue a Imperius la cosa cambiará, pero Malganis, Orfea, me temo que les queda una temporada por aquí El equipo, nuestro equipo, el equipo azul, por nuestra parte hemos quitado ahí a Azmodan Un mago, lo llamo ya mago porque es un mago especialista, ya sabéis que desaparecen Así que, un mago potente desde el reward, la verdad, tiene bastante daño, buena limpieza ¿Qué decir, Azmodan? Ya lo conocéis Y Ceratul, Ceratul en mapas tan grandes, moviéndose de un lado para otro te puede pegar más de un susto Y además bien llevado, es muy molesto, un personaje muy molesto Quería jugar a Falstad y ya veis que puntería, primer pick del equipo enemigo Falstad, Falstad en este mapa es muy bueno Ya que te cubre la línea, tiene el global y además con los vientos para robar bosses o asegurar bosses Es buenísimo Falstad En este mapa, este es el mapa, el mejor mapa, el mapa perfecto para jugar Falstad Si queréis probarlo o si no sabéis bien dónde jugarlo, este es el mapa Nuestro equipo, yo, al menos en mi caso, he fijado a Carnicero Pensando un poco en más pilla falsa, pues yo que sé, voy a comer pollo a las También aparece Hanzo como segundo asesino, en este caso a rango Y puede ser de habilidades o de autoataques, aunque en realidad, aunque vayas a autoataques Hacen bastante daño con habilidades A ver si, por cierto, hablando de Carnicero, que es una mala bestia en late A ver si consigo tener un early aceptable El problema con Carnicero siempre es tener un early mid A poder ser solo el early, si ha conseguido las sangres, aceptable Una vez tienes ya las sangres, las carnes, yo le llamo ya, ¿sabéis? Si una vez que ya tienes las 200, ya se convierte en un personaje más que eficiente Y a partir de ahí, pues va escalando y escalando Últimos baneos por parte del equipo enemigo, ha quitado a Garros, lo cual me viene bien Y no me extraen porque tienen a Joana de tanque Nosotros solo no tenemos tanque Nuestro equipo ha quitado a Lili, mejor Porque ya se habían pasado entre Joana y Cassia Que ha sido el tercer pit del equipo enemigo Con los Cegar y los counters a Carnicero Mamones, todo el mundo es normal, ¿eh? Si juegas Carnicero, si juegas contra Carnicero Si juegas contra Carnicero es normal que te hagan focus Y cuando juegas contra Carnicero es normal hacerle focus ¿Por qué no quieres que se convierta en esa bestia de late game? Lo que pasa es que ya Joana, Cassia, Lili, le supongo que quizá hubiese sido demasiado Así que gracias por ese baneo Aparece Uther como healer en nuestro equipo Y Nacivo como segundo personaje para cubrir líneas Yo voy a cubrir una, Nacivo otra Y nos falta un tanque en este momento Ese Abazur no me gusta nada, por favor, no lo hagas El equipo enemigo termina su configuración con The Haka Doble global en el equipo enemigo Muy peligroso el tema del doble global Y Ana como healer Al parecer no será Abazur nuestro último pick Aunque se lo está pensando todavía, vale, no Confirma, Diablo, genial Un tanque muy potente en nuestro equipo Y a ver qué tal el early Lo que os he comentado con Carnicero que siempre es preocupante Además tengo a Carnicero y comentarista Así que es en plan Hablan entre ellos en su idioma de Carnicero Yo es que tampoco sé mucho Primer talento voy a elegir el bloqueo A pesar de que estoy esperando para ver fast track Qué talento se pone Pero aunque no se lo ponga La misión de autoataques Y vaya martillo Voy a ir a bloqueo Porque así mitigaré algo de daño Y que no me vendrá nada mal Teniendo en cuenta el equipo que tiene Que ya tienen varios de gan Un par de personajes ahí con CC Un equipo no de lo mejorcito Para Carnicero Sin embargo Da igual lo que tengas delante con Carnicero Si haces tus cosas bien Y eres conservado al principio Consigues tus sangres Tus carnes Vas a ser deficiente da igual contra quién Nos movemos al centro Yo buscando a ver si hay algún tipo de oportunidad rápida Para sacar unas carnes Y cicas gratis De algún héroe Pero no parece Me voy a ir para el top Directamente a cubrir línea Pasando por visión Mejor dicho Y les pingo que tengan cuidado Y que vayan a cubrir línea Espero que no luchen ahora que me he ido Cuatro contra cinco En cualquier caso Directo a línea Ahora sí Después de pasar por la visión Y a empezar a recopilar Las carnes de los minions Seguramente en línea Sí Ahí está Falsat Me lo veía venir Que va a martillo además Es muy molesto para mí Falsat en línea Pero intentar ser conservador Ir acumulando las carnes No pushearle Para... O intentar no pushearle mucho Para también acceder a sus corazoncitos Como este Que lo he cogido Perfecto Y siempre que se acerque Meterle presión También con los Descerrajar Importante con la Q Ya que él Uy Me he tragado un rayo de más Ya que él tiene La ventaja del rango Excepto por mi Q Hay que intentar Pokearle todo lo que puede Que gaste maná Gracias pasta Tú gasta maná Por el centro Por cierto están tres contra tres Y abajo De jaca contra nazivo Como no podía ser de otra forma Nos colocamos bien Nos distribuimos bien En el mapa Ambos equipos Ya estamos otra vez Con el pararrayos Pesado Ha intentado llegar a él Pero me ha relativizado Con el martillo Aún así no quita mucho ¿Eh? ¿Qué le pasa a este falstat? Vale que los autoataques No me entran a veces Por el bloqueo Pero entre El pararrayos y el martillo A ver Me ha quitado más vida Otro pararrayos Vamos a evitarlo Al menos Hacer que cargue Y cuando no tenga carga Si puedo engancharlo Cuando no tenga túnel Si puedo engancharlo Con una carga de las mías Estará bien Aunque de momento Me limito a intentar Sacar el máximo número de sangre posible Rascar los corazones Este me lo ha robado desgraciadamente Y no morir No morir A partir de nivel No sé si es el 7 La curación por el muerte de esbirros Estaré mejor en línea Y aquí intento curarme un poco Con un melee Pero me ha durado Porque un minion No era un melee Desgraciadamente me ha durado nada Talento a nivel 4 Mientras se muere Johanna Por otro lado del mapa Vamos a aumentar el alcance Del descerrajar Y así seguro Que le voy metiendo algo de presión A falstat Que es muy pesado Muy pesado Todo el rato Que el pararrayos Se está dejando el mana No tiene Ay no tenía túnel Podría haber seguido Me curaba con él O no tenía túnel O no tenía mana O ha esperado Y ha tenido paciencia ahí De todas formas no quería Que tirase túnel Y perseguirle a estas torres Hubiese sido una desgracia Aprovecho para curarme Con un melee Falta de a poco maná Cero maná de hecho En este momento Pero está muy cerca de torre No lo puedo cargar Está saliendo el tributo Muy cerquita a mío Voy a pegarle un par de autoataques Sí se deja como veis Los autoataques en early De canningero Son bastante cúteres Comparados con lo que serán En el futuro Quito 175 Escala No solo por la misión Sino también por el nivel Y se nota mucho Gracias Uster Por las curaciones Lo cual evita Que tenga que pasar por fuerte He cargado a Johanna He cargado a un bicho Que he visto ahí Y cuando me he dado cuenta Que era Johanna Era demasiado tarde Aún así Bueno Ha usado la pasiva De todo lo que cabe Me han bajado un poco de vida Me levanta ligeramente Uster Sigo recopilando carnes Mientras Falta está aquí No me puedo curar con él Se ha alejado Y llega además Cassia Que mete muchísima presión Ha dejado Tiritando por suerte Tengo pozo Estamos alargando bastante Este combate Y no me está convenciendo Hasta el momento Pero alguien ha sacado Por aquí un Isi Y eso son carnes extra De más pillo A Cassia Voy a intentar hacer Un poco de bodyblock No tengo muy poca Muy poca vida Matan a Cassia Cinco carnes Me estoy dejando las de atrás Ahora sí las cojo Ya estoy en 85 carnes Y subiendo encima El tributo ahora Con dos muertes Está asegurado Primero tributo para nosotros También talento de nivel 7 Por cierto Ventaja en nivel Y ventaja en tributos Al menos de momento Voy a rotar rápido Hacia el centro Aquí ya Viturallas Creo que se llama el talento Vea nombre más extraño Para curarme con la muerte De los minions No sé si también me da mana Creo que solo curarte Este talento es súper bueno Si vas a estar en solo lane O en línea La mayoría del tiempo Sobre todo el lead mid Te permite tener mucho más Mucho más sustain A mí me parece buenísimo Este talento Sinceramente Sigo con el trabajo Recopilando carnecicas Ya estoy casi en las 100 Mientras por arriba Se han quedado Por eso he rotado rápido Porque la gente es muy Es muy de quedarse En la línea del tributo Ahí pegándose un rato Y a mí lo que me interesa Es conseguir las carnes Y sobre todo También sacar experiencia Para el equipo Llega Johanna A mí no me importa Si estás sola Johanna Yo traigo contigo Te tiras aquí la pasiva No me quita nada Johanna Prácticamente Por el bloqueo La armadura anti autoataques Ahora no la tengo Aparece Ana Este combate es inganable Para mí De todas formas Tradear no está mal Porque Ahora me puedo Me puedo curar Al menos un poco Y además está sufriendo Mucho Johanna Pero sobre todo Es bueno porque sale El tributo Y esta Johanna Una de dos O tiene pozo Y aún así no estará full O tendrá que pasar por lo base Lo cual nos dará Ventaja Y no parece tener el pozo Le tendrá que levantar Ana Pero aún así Tiene poco maná Llega también Cassia El tributo ya está activo Vale Tengo tres en medio No me matan Y encima nos regalan el tributo Segundo tributo para nosotros No sé muy bien por qué ha venido aquí Imagino que Cassia ha visto Que no venía ni el tanque En el super Y ha dicho ¿Para qué? Me voy a quedar Me van a matar Sigo escalando Las carnes Ciento Doce Y subiendo Un ser mal levantado Y se lo agradezco He pasado también por Pocico Y vuelven de nuevo Johanna y Ana Es que claro Como su nombre termina igual Son amigas Están juntas aquí Dándome por saco Intentaba meterle algo de presión A Ana Pero en realidad Este trailer no A pesar que yo tengo a Uther Uther curando No es como Ana Ni de lejos Así que mejor Si pierdo un par de carnes Uy le he esquivado ahí La W Lo siento Uther Si pierdo un par de carnes Tampoco pasa nada Llegamos a nivel 10 En mi caso Va a ser como Ovejas al matadero Me encanta el nombre de este Ah no había pasado Por supuesto lo tengo Perfecto Perfecto Porque ahora estoy casi full En el siguiente tributo Me encanta el nombre De este talento por cierto 119 carnes Y subiendo otra vez Johanna aquí Tradeando Cuando se está Quedándose sin mana Y va a haber Un tributo No Quizá me he pasado Bastante Con el Ovejas Al matadero Sin embargo El mismo razonamiento De antes Dejar tocado al tanque Cuando está el tributo Que para nosotros Es de maldición No es malo Porque Además no tenía mana Porque ahora Si viene Llegará No llegará full Y además Si por casualidad Está muy tocada No vendrá Si viene Tiene poquito mana Y toda la vida Desgraciadamente Le estoy haciendo algo de daño A Dejaka Buena imparable Por parte Por parte de Este tributo Lo están usando Tres Solo Del equipo Enemigo Nosotros Tenemos Heroicas Ana va a morir Seguro Estos son Carnes Extra Y Falsa Se está llevando Una paliza Vaya Vaya Destrozo Lo ha hecho Nuestro amigo Hansi Las arañicas Esto asegura El tercer tributo Lo doy por bueno Voy a limpiar Lo que queda De campamento Y a ver Que podemos hacer Con la maldición Mirad Las sangres Por todo Para mi Las carnes Dame bolitas de carne 177 Yeah Por abajo Puseando un par De nuestro equipo Yo estoy con Hanzo En el centro Y a ver si podemos Abrir la puerta Con la siguiente oleada De minions No llego a las 200 Pero me quedaré cerca Ya vuelve Joana al centro Se ve que le gusto Le gusto Me quiere Aunque ahora va por Hanzo Yo paso de ella Absolutamente Estoy rompiendo la puerta Para poder pasar Hacia el fuerte Y sobre todo Hacia esas sangres Carnes Como quieras llamarlo Dame las bolas verdes Uy llega Falsa Quizá podría buscar Esas carnes Me he pasado de listo Si porque también Rota Dejada que estoy muerto Me estoy intentando curar Aquí con Falsa Pero no No lo consigo He perdido algunas carnes Me quedo en 160 No es para tanto Pero aún así Que haya cuatro en el centro Por abajo Les han hecho un destrozo brutal Y el resto de nuestro equipo Estaban todos abajo Y ese tojanto Que estaba conmigo arriba Que cosas En medio Me refiero Me muero Estoy muerto Observando Como la maldición Va haciendo Mella En las defensas De equipo enemigo Por abajo la verdad Buen trabajo Y además Llevan el kill De Johanna Justo cuando termina La maldición Eso nos da superioridad Durante 20 segundos Mientras Siempre he sido Por el centro Y voy hacia ellos No quiero perderme Los combates Me he perdido ya Las carnes De esa muerte De Johanna Y no me ha gustado No me ha gustado Nada No Voy a ir hacia Casia Que está pusiándonos Por el centro Y además Nadie le presta Ningún tipo De atención Mientras De Johanna Defendiendo por abajo Talento nivel 13 Va a ser el golpe brutal Para aumentar el daño De los otros ataques Sal usar Descerrajar La Q Y a pesar de que Seas Casia Amiga Y que me tires Ultimo Lo que quieras En uno contra uno Ya te digo yo Que te gano Sobre todo Con ovejas Al matadero Gracias por curarme Amiga Dame más curaciones Dame Dame cosas Me ciegas Pero te tuneo Y dame carnes Sí Me encanta Carnicer Uno contra uno Es intratable Intratable O sea cuando ya tiene unas carnes aceptables Y 190 no es tan mal Aún no tengo el daño que tendré Pero aún así Estábamos un talento por delante Intratable Lo puedes hacer muy mal Y ganarás el uno contra uno Normalmente Porque es una auténtica bestia Excepto al principio Claro Al principio de la partida O si te quitean Te quedo uno contra uno Trajeando daño Si es un ranged Y te quitea Ya estás perdido Otras 10 carnes extra Tras haber completado la misión Y persigo a Ana Que con el desterrajar Y los autoataques Debería poder matarla Y van buenos autoataques Tengo carga en breve Está poquita vida Me mete bajo torre Pero se muere 10 carnes extra Y hay que salir de aquí por patas 220 No han podido tirar el fuerte Así que tengo que salir por abajo Donde está de jaca Luchando Y silenciando a diablo En este momento Voy a curarme con de jacas En tierra Gracias por el ulti Ay no le estoy pegando a de jaca Y no me estoy curando Y he cargado encima a Johanna En lugar de la de jaca Me engancha de jaca Que desastre todo Muere imparable Y Johanna no se muere Pero de jaca Sí Raro es que no aparezca Vale casi está por abajo Pero Falstad Ni se te ocurra Volar por aquí Vámonos 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 No estoy metido en el seto Pero espero Dios mío que llega Falstad No me ha dado Bueno Ha visto a Uzzed Y se ha asustado Sal El siguiente tributo Línea abajo Nivel 15 Y en lugar de pasar por base Ya que me ha cancelado El El Casteo del Back Pues paso por Fuentecica Y de camino hacia el tributo Cinco segundos Y aparecerá Tenemos a todos Los del equipo enemigo Vivos Y ahora Estamos en igualdad de talentos Aún así Falstad se queda arriba Así que pasa el tributo Estos tributos nos regalan también Vosotros veréis Sin tributos no ganáis la partida Eso os lo voy adelantando Amigos Cuarto tributo de la partida Para nosotros Tengo heroica Han enganchado ahí a Johanna Yo quiero a Ana Ana está aquí Ana está aquí Con Dehacoso Dehaca me ha visto Dehaca espabilado Cargo a Ana Le voy a tirar Ovejas Al matadero Está atrapada Están haciendo un focus brutal Voy a morir seguro No sé a quien le he metido La curación estaba en Dehaca Pero no he llegado a pegarle No pasa nada Me muero Pero Sangres me he llevado Y ahora ya no pierdes Al morir 240 y subiendo Es así Las he perdido Frens y Sangres Dehacoso talento Nivel 16 Y El teamfight Vale yo me he muerto Pero se han muerto todo Dios Se han muerto Cuatro Y esto nos dará una fortaleza Muy probablemente Así que buen teamfight Para nuestro equipo Soy el único que se muere Que bien Es normal Es decir Si alguien va a morir Normalmente Voy a ser yo Porque a Carnicero Los suelen priorizar Al menos en esta partida Además se expone mucho Es un melee Es normal Que Eso No pasa nada 16 a 14 Y otra vez un talento por delante Sale el siguiente tributo O sea el segundo De la posible Segunda maldición Para nosotros Y voy a cubrir la línea de arriba Donde está Falstad En plan Yo puseo aquí hasta la muerte Y seguro que hacemos algo bueno Me lo encuentro de cara Mentira para rayos También martillo Me está ralentizando No sé si lo voy a pillar Voy a guardar la carga Para cuando tire el túnel Si es que lo tira El tío solo corre Solo corre De momento Si se para Le meteré el chupar vida No es necesario Se para Vale Otras 10 carnes 256 subiendo Y de paso me voy a curar Con los niños Que ahora cuando se mueren Me curan Y me curan bastante 319 Es un porcentaje alto De la vida Lo que curan cuando se mueren Me he perdido 2 kills Desgraciadamente Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Ya no llego ahí A las sangres Sin embargo Si puedo estar limpiando aquí Y curándome full Gracias a los minions Segundo tributo para nosotros Y podríamos hacer un boss No sé por qué No lo estamos haciendo De hecho ¿Dónde va esa gente? ¿Por qué no vais al boss? Bueno Creo que me lo puedo hacer solo Vamos a hacer Vamos a intentarlo Voy a ahorrar la W Para cuando esté muy tocado Y supongo que una W Vale Quizá la debería usar ya Y me da para 2 W No Ahora ya es muy tarde Estoy muy tocado Después de este stun Vamos a meterle la W Y a curarnos Está ya menos de la mitad de vida El boss Ando justo Oh Dios mío No me va a dar para el boss Está viniendo alguien Está viniendo Diablo Menos mal Diablo Por favor tranquilo Que lo he hecho mal Debería haber usado la W antes Mucho antes para tener 2 Ahora sí la voy a tener Voy a curar un pelín Se muere el boss Y sale el tercer tributo El que sería el sexto tributo Para nosotros es el tercero De esta segunda maldición Si es que lo conseguimos Todavía no tiene nivel 16 El equipo enemigo Así que lo tenemos bastante fácil Y estoy buscando una de dos O un falta Para curarme A un minions Mientras por arriba Está metiendo presión Con el boss Nadie va a colocarse Para castear el tributo Menudo equipo de griddies Tú Pues na Voy a castear Voy a pillar yo el tributo Que soy carnicero Y tengo que estar ahí Para llevarme carnes de las muertes Pero ya voy yo ¿Eh amigos? No voy a ser Ni ahí Están ya luchando A saco 4 contra 5 Con el heroica Y todo de diablo Espero que no se muera nadie Y haya un pequeño comeback Malo sería Teniendo una segunda maldición Con un boss en vivo Esto debería ser ya Prácticamente GG A ver si enganchamos a alguien Estoy llegando Fasta debe ser Que está más cerca Fasta va a ser mi objetivo Mientras se muere Cassia Fasta está mortísimo De hecho Se ha muerto con la carga Pero No antes de rematar a Hanzo Desgraciadamente 2 por 1 En este momento Johanna juraría Que no tiene Acaba de usar la pasiva Así que la podemos enganchar Johanna muerta 3 por 1 En este momento Oye Hay que Dejar que el boss avance Si no No va a llegar nunca Al Nexo Gridis Ayudadme a tirar esto Vamos Vamos Vangas Vangas Mientras diablo por ahí Sacando Pues unos minions Y más Ahora si el boss va a poder avanzar Llegamos a nivel 20 No me lo voy ni a subir Cuidado con este de Haka Más que nada Porque estoy metido en el lío Hay que proteger este boss Me lo podía subir Es el daño y la rendición Con autoataques Pero no es ni necesario El Nexo ya está El core está El 40 El 39 El 36 El 28 GG Me podía haber subido No sé Pero para qué Si hubiese estado Y no hubiese estado Tan clara la victoria Me hubiese subido Talento de nivel 20 Pero bueno Está basado Bueno Os voy a poner Las estadísticas Y los talentos Que he usado Yo y el resto De componentes Ambos equipos El talento de nivel 20 Como os he dicho Hubiese sido La mejora de daño De autoataque Y la ralentización Como diría Carnicero Mirad En la descripción Que hay un enlace Para convertiros En miembros Del canal Espero que os haya gustado La partida Si es así Dadle like Suscribiros Y compartid En vuestras redes sociales Así me ayudáis muchísimo Y me descubren Vuestros amigos Y vuestras amigas Y cada vez somos Más majones Y más molones Me podéis dejar Cualquier tipo De comentario Aquí abajo Que tengáis Un buen día Tarde noche Y nos vemos En el Nexo Chao Chao Chau 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 Chau